Estoy alumbrando con el celular Se ve como si estuviéramos Quedamos un reflejo en la puta cara ¿Esperas? ¿Puedo ver? Espérate, si quieres ver empezando La introducción del video voy a traer algo No puedo empezar, ven, se supone que empezas tú A ver, hicimos un guion ¿Saben mucho? No sale esa cosa en tus videos Sí, bueno, se la traje ¿Tú crees que me estás a tomar en serio? ¿Crees que me estás a tomar en la cabeza? Sí, ellos Insisto que te hagas más adelante porque se me ve la cabeza muy grande Estoy a... madre que no es que... Hazte, más, para que nos veamos bien Si no las veía mucho la cara Ignóralo, ignóralo ¡Olé, Uy! Esto es de tres horas de introducción Sin intentar empezar a grabar un video Oigan, ustedes me habían preguntado si nos habíamos peleado La verdad es que sí, pero... No, la verdad Ya lo solucionamos todo Deja de echar chisme, no, nunca nos peleamos Solo que Nicolás dejó de hacer una aparición en los videos ¿Se dice aparición? Sí No puedo hacer videos con Nicolás Me hace reír mucho ¡Olé, Uy! ¿Qué tal y eso? ¿Cómo están? Mi people Hoy vamos a hacer un video Que la verdad no lo iba a hacer Este no iba a ser el video de este sábado Pero esta mañana esperando el bus con Nicolás Dije, Nico, voy a hacer este video Este video va a ser... Este video va a ser... Este video va a ser... ¿Cómo va a quedar? Ya no sé, estamos haciendo este video, ¿no? No sería un video mío sin que yo no haga esto ¡Hola! ¡Bueno, chicos! En este video vamos a hablar de consejos o tips O cosas que pueden hacer cuando no pasan a la universidad Esto no es exclusivo para medicina Hay consejos que sí son exclusivos para medicina Pero en general hay muchas personas que se presentan a la universidad Y no pasan y no saben qué hacer Entonces pues tal vez nosotros pensamos ¡Ey! Hay gente que me ve y tal vez está en esa situación Así que si los puedo ayudar, pues ¿por qué no? Bueno, ya, vamos a empezar We're going to start this motherfucking video We're soaring Flying There's not a star in heaven that we can't reach ¡Listo! Vamos a empezar Alguien que se acaba de presentar a la universidad y no pasó Y probablemente estás viendo este video buscando qué hacer O consejos o algún tipo de guía Lo primero que yo les puedo decir es Lo primero que pueden hacer es calma O sea, mantengan la calma No es el fin del mundo Lo más importante es mantener la calma Porque primero que todo La vida no es una carrera No estás compitiendo con nadie Si no pasas ahora, pues van a haber otras oportunidades Que lo vamos a hablar luego Pero sí, es mantener la calma y la tranquilidad Otra cosa que tienen que saber ¡Para! La cosa que tienen que saber es que este video y estos consejos no son una fórmula matemática No son como un paso a paso que ustedes vayan a seguir Son simplemente como actitudes que pueden tomar frente a esta nueva situación Y adaptarse a este nuevo escenario en el que pues están ahora Ahora, ¿saben qué va a pasar? Nicolás se va a demorar media hora hablando Y this bitch va a tener que editar eso Es importante también como tomarse el momento Y analizar la situación Seguramente en este momento como que predomina mucho la frustración y la tristeza Porque pues definitivamente son sentimientos que son casi inevitables Como en este momento Porque es muy posible que se sientan como No fui suficiente Como no di lo mejor de mí Pude haber hecho más Que la mayoría posiblemente no son ciertos Porque uno se tiende a dar más duro de lo que O sea, uno se da latigo Como decimos acá Sin embargo, como que es un momento muy importante Como definitivamente es crucial Como no desfallecer en este momento Por más de que sea una baja muy grande Y puede como representar muchas cosas para ti Es importante como no perder el impulso De hecho, como que puedes en cambio O como usar todos estos sentimientos Como una motivación Como, exacto Tomar la motivación de los sentimientos y todo lo demás Entonces, como es posible que en este momento Como que creas que todo es el fin Pero no Uno aprende como persona No en los momentos así súper guau Sino en los momentos más malos Porque ahí es cuando uno está más abierto A nuevas posibilidades Y aprender nuevas cosas Y ahí es como uno crece Entonces están Veanlo como una oportunidad para crecer Como que definitivamente no es el punto final No Sino que es más como El punto de partida Ajá Ustedes tienen que saber que tienen posibilidades No se les acaba De hecho, se les abre un mundo gigante de posibilidades La primera posibilidad grandísima Que se les abre Esta es muy enfocada como para los de medicina Es hacer un premédico Y déjenme decirles Yo, en serio Me hubiera gustado Poder haber hecho el premédico Porque primer semestre Todo lo que era de bioquímica Todas mis amigas Que habían estado en premédicos Se sentían muchísimo más ubicadas Que yo Que en serio el premédico Es una herramienta Y una ventaja gigante Lo que nosotros pensamos Con Nico Una buena opción de premédico Sería hacerlo en la universidad En la que ustedes están Como en la que quieren entrar Quizá un homólogo Para las personas Que no estudien medicina Es un pre-universitario Existen muchos pre-universitarios En muchas partes Y también es como mucho Bueno, no solo si es medicina O no es medicina Pero respecto a tu carrera O lo que quieras estudiar Esto te puede guiar mucho también Segunda opción Explique más rapidito Que es el ICFES Para los que no son de Colombia El ICFES es una prueba de estado Es un examen Que se hace al final de la secundaria Evalúa biología Historia Matemática Inglés Bueno, un montón de cosas Y eso es un puntaje Creo que hoy en día Sobre 500 Entonces como es el caso Que el ICFES O la prueba que hayas presentado No haya sido suficiente Hay muchas opciones Como que Y la que nosotros Ante todo proponemos Es como Tómate este tiempo Prepárate de nuevo Volverla a presentar Ver cómo te va Y en la siguiente oportunidad Cuando te presentes Con este nuevo ICFES Puedes como más bien Presentarte a más universidades Que pues obviamente Es importante Que te gusten Y que se acomoden A tus parámetros Nadie les está poniendo cadenas Este punto Nico De hecho Si les soy sincera Nico y yo estábamos un poquito Como no sabíamos Si ponerlo o no No, yo no Yo no quiero poner Bueno, Nicola sí Yo no Pero sí es algo Que podemos tocar Y es sentarse Muy bien a pensar Si medicina en serio Es lo que ustedes quieren Y si sí es No dejen que nadie En serio Nadie les diga Que no pueden Pero si Si hay una parte de ustedes Que dice que no es Háganle caso a esa parte Y no la parte que diga Como Ay, no es porque yo soy bobo O porque no puedo trasnochar O porque me da miedo fracasar Esa no Esa sí es tonta Chao La verdad yo tenía esa parte mía A mí me daba mucho miedo No poder trasnochar Y no ser disciplinada Si la respuesta es Medicina no es lo mío Porque me da miedo fracasar No Ahí están en lo incorrecto Pero si dicen Medicina no es lo mío Porque en serio no me veo Siendo médico en 10 o 15 años Revalúen su plan de vida Y digan Si en realidad lo quieren construir Alrededor de esta carrera Porque algo muy importante Que hay que saber Es que medicina No va a ser solo tu profesión De 7 de la mañana A 6 de la tarde No Si hay algo que medicina tiene Es que es un estilo de vida Muchas veces Gente estudia medicina Solo para probarle algo a alguien O porque vio un médico Y tenía mucha plata Y yo quiero ser millonario Créanme que esta no es la carrera Para volver a ser millonario Vean esto como una segunda oportunidad Para sentarse a pensar Muy bien en serio Que quieren ser en sus vidas Y hay un último consejo Que tal vez para mí Que yo soy muy cursi Sería de los más valiosos Y es Siéntense a hablar con sus papás Y si no sus papás Con sus hermanos Y si no sus hermanos Con su mejor amigo o amiga Porque ellos son personas Que los conocen a ustedes Porque pues nosotros No los conocemos Personalmente Personalmente Lastimosamente Siéntense a hablar con personas Que en serio Les importan a ustedes Y por ejemplo En mi caso Mis papás Pues yo los veo como personas Que han vivido tanto Que tienen tanta experiencia Que tal vez Pueden ver las cosas Más claras que yo Y no es que decidan por mí Sino escuchar los consejos Puede ser cualquiera Puede ser tu papá Tu mamá Tus hermanos Tu amigo Tu profesor Cualquier persona Que los conozca Que se sientan cómodos Con ella Y decirle Oye No pasé a la carrera Que quería No pasé a la universidad Que tips me puedes dar En serio Estoy preocupado Y les aseguro Que así sea un consejo tonto Pero que va a salir del corazón Les va a ayudar Entonces pues sí También respecto un poco a eso Es como uno Si definitivamente No tienen que pasar solos por esto Como que Es ideal Como que uno siempre tenga un apoyo O alguien a quien acudir Como Y más aún Si uno se siente como frustrado Y se ve allá en el web cometido Pues o sea Busca ayuda definitivamente Como que no estás solo Además también eso quería decir Como que Hay muchas más personas Pasando por tu situación No eres el único Sí Y como que no te sientas mal Ni avergonzado Ni que eres tonto O sea Definitivamente conozco mucha gente Que no entró a la universidad Que quería Y es lejos de ser tonta O mediocre O no sea Nada Nada parecido A veces dicen que todo en la vida Tiene algún sentido O no Pues no Muchas veces no lo cree Pero seguramente sí O sea Es difícil ver el lado positivo Cuando estás tan de cerca Pero ya cuando Ha pasado un tiempo Y tienes perspectiva Sobre las cosas A veces yo miro Cosas que me han pasado En el pasado Que yo digo ¿Por qué me pasaron? En ese momento Yo tenía rabia Y me sentía mal Pero hoy en día Miro atrás y digo Ya entendí Y menos mal pasó así Entonces pues Es tener confianza en eso Y también Otro punto También Otro más Otro más De los muchos Que yo podría aquí Quedarme horas enteras Hablando Deberíamos hacer un live stream Así no Yo puedo hablar Pero una opción Que también Siempre es buena Es como si tienes la oportunidad Tómate esos seis meses Para ti Como que Puedes emprender un viaje No tiene que ser fuera del país Puede ser inclusive dentro del país Aprender un idioma nuevo Sí exacto Como hacer cosas Como fuera de tu rutina Te puede No O sea ¿Por qué lo digo? No porque Ay Te dedicaste a la vacancia Ya De pronto Pasas la siguiente No Sino que eso De pronto Te puede ayudar A conocerte aún más Porque mucha gente Pues muchos de nosotros O por lo menos yo Llegamos a la universidad Como súper perdidos Aún no sabemos realmente Todo bien ¿Quién soy yo? Como ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Cuál es mi sentido de vida? Y como va a ser todo eso Como Tomarte ese tiempo Para ti Si es el caso No quieres ninguna De las anteriores opciones O O no estás dudoso Ya has tomado muchas otras opciones No es la primera vez Pues puedes tomarte Esos seis meses para ti Como realmente Disfrutar el tiempo Y darte cuenta Como Mediante ese tiempo Como ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Y es posible que durante El viaje Encuentres O el viaje O lo que sea Que estés viviendo Porque pues Definitivamente Todo es una aventura Una experiencia Sí exacto La experiencia Es como Puedes conocerte a ti mismo Y puedes darte cuenta De cosas que antes No sabías O por estar tan frustrado O tan cegado Por otras cosas Como que Númula en la vista No sé qué más en este momento ¿Eh? ¿Cómo vas? Bueno Espero les haya Servido este video La verdad No sé si dieron cuenta Pero en serio Lo hicimos de todo corazón Yo me preocupo En serio por ustedes Y cuando me llegan Mensajes por Instagram De gente muy frustrada Por esto Y les juro Que me parte el corazón Porque yo me siento Como una hermanita Mayor de todos ustedes Claro que algunos de ustedes Son mayores Que yo Pero igual siento Como cierta Como cierto cariño Y responsabilidad Y responsabilidad también Y como que No sé Quiero protegerlos De todo mal y peligro Entonces En serio Quería hacer este video Desde hace mucho tiempo Entonces espero Pues les haya servido Si no les sirvió Y quieren que hagamos otro Díganme en los comentarios Y si alguien tiene Algún consejo extra Para alguna persona Que esté pasando Por esta situación Déjenlo ahí abajo Que en serio No se imaginan A cuántas personas Pueden llegar a ayudar Les iba a poner una condición Es que estoy pensando En una condición A ver si A ver si pongo por Dos minutos A ver si pongo Por dos minutos Mi cuenta En Instagram Pública Y lo digo también Porque Laura No deja fastidiarme Pidiendo que la ponga Pública Por si acaso Ustedes creen Que es que Laura No me ha dicho Que la ponga Pública Todos los días Siempre lo dice Solo que yo No sé Les voy a dejar Ahí abajo Mi Instagram Para que vayan Y me sigan Y estén pendientes De las historias Porque el día Que Nicolás vaya a dejar O decida dejar Su Instagram Abierto por dos minutos Para dejarlo Que lo sigan Yo les voy a decir Con anticipación Muchas gracias Por ver el video No se les olvide De dejarle like Y comentar Si quieren que Nicolás Deje su Instagram Público Y para dejar Más consejos Para personas Que estén en esta situación ¿Quieres hacer los honores De tapar la cámara? Es posible que la mande A la p*** No Nicolás Bye Bye Bye